Johnny Walker Siempre pensando en todo, ha decidido compartir de cerca con sus consumidores, razón por la que está realizando fiestas exclusivas a nivel nacional hasta febrero del próximo año. Así que corre la voz, no te las puedes perder, pues podrías ser un afortunado ganador y convertirte en el dueño de la noche y compartir junto a tres amigos una aventura en Venezuela. Solo tienes que comprar un servicio de Johnny Walker Red Label en uno de los locales participantes. Súmate tú también a la gran fiesta de Johnny Walker Red Label. Se parte de Adventure in a Glass y promueve tú también la aventura responsable como la mejor experiencia de vida.